Si señores, va a partir la etapa 4, 3, 2, 1, arranca la categoría Sport Recuerden que tenemos un tiempo específico Tenemos unos permisos En este momento Categoría Sport en este momento Rodando, línea de meta Es el salte Vamos a entrar trabajando ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Óleva! ¡Vamos! 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 ¡La música! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Esto se me viene la palma! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.